Este lunes 24 de octubre dio inicio la prueba piloto de ciclovía anunciada por el viceministerio de transporte que tiene por eslogan conduce menos pedalea más. Las áreas destinadas a la ciclovía según el mapa que publicó el viceministerio van desde el Instituto Nacional de los Deportes Indes atravesando el centro de gobierno hasta el centro judicial de segunda instancia. Desde ahí la ciclovía se comparte con la calle hasta llegar a la Universidad de El Salvador. La mañana de este lunes la prensa gráfica constató que el tránsito de personas usando la ciclovía en la zona cercana al Indes fue poca o nula. El viceministerio pretende construir más de 160 kilómetros de ciclovías con una inversión que asciende a los 10 millones de dólares. Con imágenes de Miguel Hueso para laprensagrafica.com, Gabriel Guzmán.